El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriéndote en mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de un lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Eres malo saber que ya no me quieres a mí Check it out Yo be Extreme Me parece mi gente para gozar La sonora carruseles te va a tocar Me parece mi gente para gozar La sonora carruseles te va a tocar La sonora carruseles te va a tocar La sonora carruseles te va a tocar ¡Ahora que va! 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 ¡Ahora que va!